Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos, tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una plaza y convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solucito en rato. Ahora vuelvo, ¿vale? ¡Para María! ¿Dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. No sabes andar, ni hablar, no sabes nada. ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te arrastras? Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo en la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! ¡Ahí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo volador del campeonato. Pero la portería es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala de portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol! ¡Gol! 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 Pero qué rara es María. Ajá. Ven, amigo, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolaté, choco-chocolaté, 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 choco-chocolaté. Ella es una vez una bruja enamorada de un príncipe. ¡Gol! ¡Gol! Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán, solo vos oís salvarla. No concederé salvarla. La doncella está a buen recaudo. El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. ¡Un, dos, tres! ¡A descomerir de inglés sin mover las manos y mis pies! ¡Un, dos, tres! ¡A descomerir de inglés sin mover las manos y mis pies! ¡Ah, te he pillado! ¡A descomerir de inglés! ¡A descomerir de inglés! ¡Sí! ¡Tú solito lo has conseguido! ¡Vas a recuperarte! ¡Y vas a andar! ¡Y también a hablar! ¡Y vamos a viajar por todo el mundo! ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir a Requeo. Mira, está muy cansadito. Si quieres puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? No te apetece jugar hoy. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te apetece jugar hoy. ¿Qué te pasa? Yo te apetece jugar hoy. ¿Qué te pasa? La 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 Sí, ya anda, soy la mejor entrenadora del mundo Seguro que ha sido él No nos podríamos imaginar que estuviera tan malito Nunca se está preparado para dormir Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir La verdad es que... Es que su cara era de alegría No sé cómo se lo vamos a decir a los niños Sobre todo a María Se había hecho mi amiga de mí Ya lo sé Recogeremos sus cosas lo antes posible Siento que hayas venido a repasar No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Buenos días niños Soy María, vuestra nueva profesora. Soy María, vuestra nueva profesora. Soy María, vuestra nueva profesora. Soy María, vuestra nueva profesora.